Buenas, mi nombre es Fabiana Mariani y vengo a hablar acerca del arquitecto Richard Mayer. Él nace en Newark en 1934 y es considerado como uno de los arquitectos estrellas del siglo XX nativo. Él estudia en la Universidad de Körner y se gradúa en 1957. Luego de esto, él viaja por toda Europa, donde tiene la oportunidad de conocer a Le Corbusier, que me influye mucho en su arquitectura. Fue galardonado con el premio Pritzker y medalla de oro, entre otros premios destacados. Sus obras principalmente son museos, mansiones, templos y oficinas. Él dice que no tiene un sello propio, sin embargo, sus obras son claramente reconocibles. Como obras a destacar tenemos en la Iglesia de Jubilio en Italia, el Museo de Arapasis en Italia, el Museo Haidearte en Estados Unidos y la Casa Chamber en Estados Unidos. Para concluir, podemos decir que fue un arquitecto bastante llamativo por su forma de diseñar, no solo por el uso de color blanco, sino por la simplicidad y pulcritud que tenía en cada uno de los espacios que diseñaba.